Hola a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35 milímetros. ¡Arrancamos! Bueno, el otro día os hablaba de la posición, tipo de posición, medir bien, la apertura, la ISO, un poco medir todo. Yo creo que el siguiente paso lógico es explicaros un poco, tengo aquí todos mis focales, explicaros un poco los objetivos, los números que vienen, para qué sirve cada uno, la apertura más o menos, un poquito así en general para que sepáis lo que tenéis, lo que necesitáis, lo que no necesitáis y qué poner en cada ocasión. Bueno, yo creo que antes de meternos en explicaros todo esto, os tengo que explicar un poco qué significa la distancia focal. La distancia focal es lo que nos mide en cada uno de los objetivos que podemos tener, los hay desde 10 milímetros, 15, 50, 200, un poco todas esas medidas. Es la distancia que hay desde el diafragma de nuestro objetivo hasta la lente que proyecta la luz en el sensor. Depende si la distancia es más pegada, menos distancia focal, puede ser un 10, un 15, como he dicho antes, cuanto más separado esté, puede ser más distancia focal, un 200. Solamente para que sepáis un dato técnico que no influye para nada, solamente para que sepáis que es la distancia que separa el desfragma de la lente. El siguiente paso, antes de meterme en todo esto, es explicaros un poco la diferencia entre los distintos sensores que podéis tener en vuestra cámara. Lo más normal que hay hoy en día es el APS-C o el medio formato, que no es formato medio, medio formato, no es medio formato, no es medio formato, es otra historia. Formato medio y el full frame, el formato completo. El APS-C o formato medio es el sensor un poquito más pequeño de lo que teníamos antiguamente como película 35 milímetros. Pues es un poquito más pequeño que eso. Y el full frame, es lo que he dicho, es caso contrario. Sería la medida estándar de la fotografía de película antiguamente de los 35 milímetros. El full frame es formato completo, es esa medida entera de 35 milímetros que sería el APS, formato completo, y el APS-C es el medio formato. La diferencia entre uno y otro, imaginaos que tenemos, voy a explicarlo de forma sencilla y rápida para que lo entendáis más o menos. Imaginaos que tenemos un proyector sobre la pantalla de cine y queréis ver toda la imagen entera. El formato completo sería nuestro proyector en toda la pantalla del cine. Podemos ver toda la imagen entera, no hay nada que se quede fuera de la pantalla. Y el medio formato sería una pantalla de cine más pequeña en la que perdemos parte de la imagen que proyecta el proyecto de cine. Bien, trasladado a la fotografía significa que un 50 milímetros, este que tenemos aquí, 50 milímetros, proyectaría una imagen en formato completo de 50 milímetros. Veríamos lo que realmente debe dar el proyector. Y en el formato medio habría un factor de recorte, parte de la imagen esa se perdería. Y tendríamos como la imagen un poco aumentada porque tenemos que ver la imagen entera. Entonces lo que hace nuestro sensor o nuestro visor de la cámara es recortar esa parte y aumentarnos la imagen para que veamos una imagen completa. Pero realmente no es la imagen entera. Estamos perdiendo parte de esa información. En Nikon sería el factor de recorte de 1,5. Si tenemos un 50 milímetros, debemos de multiplicar eso por 1,5. Sería unos 75 milímetros. Si ponemos un 50 milímetros, no tendríamos un 50, tenemos un 75 milímetros. Un poquito más de aumento. Y en Canon, en la normal, en los formatos medios, es 1,6 de factor de recorte. Un poquito más que en Nikon. No significa que sea mejor o peor, solamente que tenemos que contar con ese dato, con esa parte de información que perdemos, con esa parte de imagen que perdemos. Y si queremos hacer una foto con una focal, tenemos que tener en cuenta ese factor de recorte. La mayoría de cámaras que podéis tener, los que veis en el vídeo, suelen ser formato medio, APS-C. Así que esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Lo siguiente que voy a intentar explicaros es un objetivo. Los distintos numeritos que vienen en el objetivo, y según eso, cuánto suelen costar, más o menos, el tipo, los distintos tipos que hay. Este de aquí es uno fijo, 50 milímetros. Esto es fijo, no se puede variar la distancia focal, no se puede ganar más o menos, no podemos echarnos hacia delante o hacia atrás. Lo que tenemos es esto. Luego tenemos los tipos zoom, que tenemos muchísimo en el mercado, los hay desde 18 hasta 200, todo terreno, muchísimas variedades. Estos tienen una peculiaridad, tienen una función de que varía la distancia focal según este sistema. Podemos empezar en 24 milímetros, hasta 70 queda este. Tenemos muchísimo, tenemos desde 18 a 200, 24 a 70 es el más común, más famoso. Después tenemos un 70 a 200, que es el randón desde aquí. Ahora os digo, cada uno para qué se usa. Este va desde 70 a 200, en fin, ahí desde 100 a 300, a 400. Normalmente, una cosa que tengo que deciros, normalmente los objetivos que sirven para formato completo, sirven para el formato medio. Pero los que son construidos para el formato medio no sirven para el formato completo, ¿vale? No proyectan de imagen entera en el sensor de formato completo. Entonces, los de formato completo sirven para APS-C y los de APS-C no sirven para full frame, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta. Muy bien, pues lo siguiente que voy a intentar explicaros es los numeritos que vienen en cada objetivo que tenemos. En casa podéis tener por ahí, los que vienen en vuestro kit o uno que habéis comprado. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Vale? ¿Y para qué ha sido más o menos? ¿Vale? En principio podéis tener aquí Canon, un tipo zoom, lente, bla, bla, bla. Y aquí vienen los datos importantes. 24-70 milímetros significa que desde 24 a 70 es nuestro rango de focal para este objetivo. Luego, en el siguiente número tenéis un 1, dos puntos y un número. Ese número es la apertura que tiene el diafragma nuestro objetivo, ¿vale? Este, al ser un fijo en toda su focal, es 2,8. Solamente viene un número. Significa que desde 24 hasta 70 podemos tener 2,8 de apertura, ¿vale? Los hay, los hay tipo zoom más económicos que vienen con dos números. Vienen un 1, dos puntos y después vienen por ejemplo 4-5,6. ¿Vale? Si es un 18 o 70, cualquier tipo de focal, significa que a 18 milímetros abre ese 4 de apertura, ese número F4 de apertura. Y a la máxima rango de focal, es decir, a 50, 70 que tengáis, abriría 5,6. ¿Vale? No mantiene esa apertura en todo el rango de focal. Esa es la mayor diferencia que hay entre un objetivo que os puede valer un Tarno, un Sigma, uno de la marca original, que os puede valer 150 euros, 200, 300 euros, que tenéis esa focal cubierta, pero no tenéis esa luminosidad, ese número de F en todo el rango, ¿vale? Los que cuesten un poquito más, como este, como el 24-70 que tengo aquí, mantienen la apertura. En este caso un 2,8, una apertura bastante buena, bastante luminosa. Lo mantienen a todo el rango, ¿vale? De la focal. Seguimos para abajo. Este, porque es de este tipo de gama y viene con los numeritos de focales y demás, pero normalmente suele venir la distancia mínima de enfoque que tiene el objetivo. En este caso tiene una peculiaridad que esté un poco macro, empieza a 0,38 metros, 280 milímetros, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya el objetivo empieza a enfocar y enfoca pues desde ese rango mínimo hasta el infinito, como todos los objetivos, los dos objetivos enfocan al infinito. Pues este enfoca a partir de 0,38 metros, ¿vale? Luego aquí abajo tenéis eso, el número de rango de la focal, de 24 a 70. Luego las tecnologías que incluyen cada marca de fabricantes, si es Sigma, Tarrón, Canon, Nikon, todo eso incluye tecnología, bueno, un poco la guerra de cada uno. Y otra cosa que podéis encontraros en los objetivos, depende del dinero que os gastéis, es si tienen estabilizador o no, ¿vale? Un objetivo puede tener estabilizador, ¿para qué? Podéis preguntaros, pues ese estabilizador nos va a permitir disparar a una velocidad por encima de un sesentavo de segundo, ¿vale? Podéis poner un quinceavo y evitar así que la foto salga trepidada, ¿vale? Podemos disparar con una velocidad de captura bastante alta, un quinceavo, un diezavo de segundo incluso, y evitar que la foto salga trepidada, ¿vale? Nos va a dar ese puntito, ese plus de luz que podemos captar y nos podemos salvar la foto sin que salga trepidada, ¿vale? Una vez contado un poquito todo esto, ¿vale? Tenemos aquí casi todas las focales que tengo, algunas son mías, ¿vale? Pero un poco una variedad para que veáis para qué sirve cada una, ¿vale? Tenemos desde zooms, tenemos fija, tenemos el 50mm que ahora os digo por qué es el que os deberíais de comprar, ¿vale? Tenemos más zoom extremo como son 70-200mm para deportes y demás, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por este zoom, es el zoom que se suele usar para retratos, es el que he enseñado antes, el 24-70mm f2.8mm, es muy luminoso, muy versátil, ¿vale? Para retratos en la calle, retratos de interiores, incluso que no son retratos, ¿vale? Podéis hacer fotos en muchos tipos de situaciones, ¿vale? Os podéis salvar muchísimas situaciones, podéis usarlo para lo que queráis, muy versátil, muy bueno, ¿vale? Un poquito, de menor a mayor, focada, empezar al 24mm con el zoom, bueno, empiezo al 24mm y voy a empezar por ahí. El siguiente es un 35mm, este es el único que no tengo yo original de la marca Canon, este es de la marca Sigma, de la clase Art. La verdad que es muy bueno, yo no suelo apostar por los objetivos de marcas que fabrican para otras marcas, como son Sigma o Tarron, pero la verdad que este es muy, muy, muy bueno. Es con el que suelo grabar a la mayoría de los vídeos, creo que lo hago con este, y la verdad que es muy bueno, ¿vale? 35mm, ¿para qué se puede usar el rango este de focal? Pues se puede usar para una foto callejera, 35mm, es un formato muy versátil, muy, podemos usar para muchas cosas, podemos usar para una cosa amplia y una foto más de cerca, si queremos acercarnos, es un rango de focal interesante, un rango de focal interesante, ¿vale? Si nos vamos, seguimos avanzando, nos vamos cerrando un poquito más en las medidas de milímetro en el campo de visión, tenemos el 50mm, luminoso, barato, resistente, es el objetivo que teníais que comprar. Si queréis iniciar una fotografía, lo que yo recomiendo, y casi todo el mundo os va a recomendar, es un 50mm. Bueno, 50mm es 1.8, este es el 1.4, para ganarle un poquito ahí de luminosidad, pero el 1.8 de Canon o de Nikon, está muy barato, lo podéis encontrar por, no sé, 80, 100 euros, entre ese rango de precio, el de Nikon un poquito más caro. Es barato, es manejable, es sencillo, es muy bueno, puedes hacer fotos de todo tipo, es un poco de 35mm, pero con este, es el 50mm, si tenéis full frame, es lo que más se acerca a los humanos, bueno, los 50mm es lo más parecido a los humanos, y es lo primero que tenéis que comprarlo. Si os queréis comprar un objetivo, yo apostaría por el 50mm, porque os va a dar el para casi todo. Seguimos avanzando un poquito, este es un 85mm f1.8, básicamente es muy parecido a los 50mm, solo que esto se usa casi más específicamente para retratos, 85mm ya, a partir de 50mm para adelante, se suele usar para retratos, retratos de exterior, retratos de estudio, sobre ese rango. Con este vamos a conseguir desenfocar más el fondo, a cuanto más, como ya sabéis, a cuanto más distancia enfocar tengamos, más definido va a ser el suelto y más difuminado va a ser el fondo. Seguimos, 100mm, este, la peculiaridad que tiene es que se usa más sobre todo para macro, se puede usar también para retratos, pero este se usa más bien para macro, vale, este enfoca muy cerca, enfoca muy cerca, entonces se suele usar más para macro. Yo lo he usado para macro, también para retratos, pero se suele usar más también para macro. Abre a 2.8, vale, muy bueno, fijo. El siguiente, tengo que decir que este es mi favorito, de todos los que tengo, 135mm, f2, luminoso, con mucha definición, para retratos es imprescindible para mí, vale, para estudio, sobre todo, no me puede faltar. Yo, de hecho, a veces que he hecho una sesión en el estudio, me lo he olvidado, he ido corriendo, he ido corriendo a mi casa para cogerlo, porque sin eso no nos hacía nada, vale. Este es básico para retratos, si queréis hacer una foto de detalles, de lejos o algo, también vale, pero sobre todo para retratos, vale. Y, digamos, el que más asusta, el que más llama la atención, es 70-200, este es la versión 2.8, estabilizada, la versión 1, no la versión 2, este es de segunda mano. ¿Para qué se usa? Se usa para retratos, se usa para retratos, porque tiene de 70 hasta 200 en el rango de la focal, abre a 2.8, es estabilizado, puede hacer usarlo en exteriores, en estudios, en estudios, no sirve mucho, pero estabilizado para exteriores, sí, sí que sirve. Además, este es el favorito, es el predilecto para fotografía de deportes, hay un 70-300, que te da aún más rango de focal, pero este es el que hay usos para deporte principalmente, pesa mucho, pesa bastante, de hecho tiene un anillo para poner un tripo de un monopié, para él solo, la cámara se... la cámara se olvida porque pesa más que la cámara, entonces el punto de apoyo es este, aquí se le pone la cámara y queda así. Es rápido, es muy bueno, es versátil, para deporte, si quieres hacer deporte, uno de estos. Está la versión 2 de Canon, es un poquito más cara que la versión 1, pero bueno, yo compré este de segunda mano y la verdad es que me da bastante buen resultado. Bueno, estos son más o menos los distintos tipos de focales que hay en el mercado, hay muchísimos más que tenemos aquí dando hasta mañana de las focales que hay, pero bueno. ¿Cuál es la mejor para vosotros? Depende de la fotografía que hagáis. Si hacéis un retrato de 50 hasta 135, incluso hasta 200, si hacéis paisaje, pues desde 18 hasta 24, 28 más o menos, si hacéis de macro, pues 100 objetivos específicos para macro, si hacéis fotografía nocturna, pues lo mismo, como si fuese paisaje, que cierren bastante, en fin. Si os vais de viaje, por ejemplo, poner un caso que podéis tener, ¿qué os aconsejo yo? Depende de la cámara que tengáis. Puedo recomendar un 24-70, un 18-200, 18-65, no sé, depende de por qué, porque en el viaje os voy a encontrar algo que tengáis delante o algo que tengáis una obra de arte que no podéis acercaros, en fin. Un zoom de esos, versátil, os puede servir. Una última cosita, una última cosa antes de despedirme hasta el próximo vídeo, que ahora os iré a adelantar un poco de qué va. Deciros que si tenéis una cámara digital, no solamente tenéis las cámaras, los objetivos, las lentes digitales que os venden hoy en día, sino que también podéis usar las lentes que tengáis antiguas de cámaras analógicas. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Que no va a enfocar de forma automática, tenéis que enfocar de forma más manual, tenéis que atinar. Si os va a decir la cámara, la cámara sí os va a avisar de cuándo está la imagen enfocada, pero tenéis que mover el anillo de enfoque, tenéis que mover el anillo de enfoque para enfocar lo que tenéis, lo que queréis fotografiar. ¿Cuál es la parte buena de todo eso? Que tienen una definición increíble. La definición que podéis conseguir con una lente analógica no la podéis tener con una de estas. Las lentes analógicas son muy buenas, son resistentes, resisten al paso del tiempo, les pueden hacer de todo y te aguantan. Aparte de eso, dan una definición muy buena. Así que si tenéis lentes de las cámaras que tengan vuestros padres o una antigua que hayáis encontrado y vale para vuestra cámara, es de vuestra misma marca o tenéis un anillo que lo adapta y demás, os recomiendo que la uséis porque es un punto interesante. Y bueno, esto es un poco así por encima todo lo que tenéis de las distintas lentes que tenemos hoy en día en el mercado para cámaras digitales, según vuestro formato de cámara y demás. La semana que viene os voy a traer una cosita que es útil. Es útil si tenéis cámaras, si cambiáis muchos objetivos, si los hay, si tenéis una cámara y hace un año no la cogéis, vale, que es limpiar el sensor de la cámara. Ahora os traeré la última parte técnica que es de medición de enfoque, o sea, puntos de enfoque, perdón, y demás, los distintos tipos que hay, cómo tenemos que hacerlo, vale, y comprobar si vuestra lente está bien o un truquito. Bueno, un poquito rematando y el consejito de limpiar el sensor de la cámara. Y bueno, poco más. Como os digo siempre, si tenéis dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, tenéis mis redes sociales, que están al final, como siempre, de los vídeos. Podéis darle comentarios o las dudas, lo contestaré y demás. Gracias por verme, por suscriptores nuevos y nada más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!